¿Qué? ¿Qué hace frío? Mira, ¿qué hace frío? ¿Qué hace frío, Carlos? Hace frío No te hacía frío ¿Qué? ¿Otra vez? Tío, recién voy a comer ¿Es lo que recién? ¿Qué viene? ¿Te vi comiendo? Es la dieta El patito Qué rico Qué rico el pato Mira, ahí estás tú, mira ¿Qué? Ceviche de caballo Ceviche de caballo Caballo Oh, de caballo Carlos, es el tuyo Es tuyo, Carlos ¿Tú? ¿Tú? Coge pato ¿Quítate, quítate, quítate ¿Tienes frío? ¿Puedo ir yo? Ok Yo no tengo frío, por eso No No Para probar El pato No entiendo Ah, sí ¿El pato de casa? No ¿El pato de casa? ¿El pato?